Eh, son las 1 y media de la mañana, eh, les traes acá en la casa, están molestando, como siempre. Eh, esta vez quise grabar, eh, aquí está la Marianita, eh, voy a, voy a despertar a... Junior, 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 papi, papi, levántese que es que otra vez... Están molestando, otra vez, otra vez están molestando, acá en la puerta, entonces, pero grabemos esto, Christian, Christian está acá abajo del, Chris, Chris, pati, Christian, 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 ven, si sus compañeros, estén pendientes que otra vez están molestando en la puerta, están molestando acá. Eh, Johanna, Johanna, Joh, Johy, Johy, venga, cuídeme acá, cuídeme a la niña, que es que otra vez están molestando. Escucha, 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 yo vaya a desierta, por eso. Ay, mamita. Te escucho, mamita. Sí, 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 sí. Sí, es que como no puede dormir, la niña, la niña, chiste mami, no chales más, bebé, coja, Johanna, Johanna, acabe el favor, coja la niña, ¿está bien este? Sí, sí, coja, sacamos la penita. Mami, no, que, no, que es acá, Johanna, tira sola ni cualquier cosa, brita, por favor, por favor. Vamos, vamos, mami, para, para, mami, tira, Johanna, mami, ¿te escuchas? Mami, pero, ¿qué van a abrir acá? Mami, mami, ¿qué? No, no, yo van a abrir, que hice la casa. No, Cristian. Chau, tranquila. Venga la luz ahí. Joana, por favor, pida a la niña. Joana, por favor, por Dios. Dios mío, Señor, guarda los curos. Que sangre preciosa, Señor. Por favor. ¿Me están escuchando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay! ¡Oh cómo! ¡Sus allan! ¡Isar! ¡Ah! Laksen Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Marquela a su mamá para que nos tenga abierto algo, pero rápido. Marquela, marquela. Paremos de esta cosa, paremos de esta cosa.